Mi Benji. Tu futuro empieza hoy. Está en la playa. Ven corriendo. ¿Qué tal, Rosé? ¿Cómo sabes mi nombre? Porque serás mi mejor amiga, aunque aún no lo sabes. Soy Laia, del futuro. Ese mechón azul me tendría que haber dado una pista. Viene para hablar con Laia, para quitarle el miedo y decirle que va a conseguir lo que se ha propuesto. Pero en realidad no hace falta. Te tiene a ti y tiene a la Pumpeu. Está nerviosa, pero se le pasará. Lo que viva aquí la acompañará para siempre. ¿Dónde está el farro? Se acaba de marchar. Me ha enseñado su móvil y no había nada. Vaya. ¿Te puedes creer que haya un campus frente a la playa? Ha sido un primer día muy intenso. Pues solo nos quedan 592 días lectivos hasta la graduación. Empieza a pensar en tu futuro. Date de alta en el Campus Traball.